Me quedo callado Soy como un niño dormido Que puede despertarse con apenas sonrido Cuando menos te lo esperas Cuando menos lo imagino Sé que un día no me aguanto y voy Y te miro Y te lo digo en los gritos Y te ríes y me tomas por loco atrevido Pues no sabes cuánto tiempo en mis sueños has vivido Y sospechas cuando te nombré Yo, yo no me doy por vencido Yo quiero un mundo contigo Juro que valía la pena esperar Esperar y esperar un suspiro Una señal del destino No me canso, no me rindo No me doy por vencido Tengo una flor de bolsillo Machita de buscar una mujer que me quiera Y reciba su perfume hasta traer La primavera que me enseñe lo que no aprendí Y yo, yo no me doy por vencido Yo, yo no me doy por vencido Uno que vale la pena esperar y esperar y esperar Y esperar un suspiro Una señal del destino No me canso, no me canso, no me rindo No me doy por vencido Este silencio esconde Demasiadas palabras No me detenco, pase lo que pase Seguiré Yo, yo no me doy por vencido Yo quiero un mundo contigo Juro que vale la pena esperar y esperar Y esperar y esperar un suspiro Una señal del destino No me canso, no me rindo No me doy por vencido Segmento en voz Sele ¡Suscríbete al canal! 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 Mi amor ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Música 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 Música